bienvenidos a tu canal de idiomas rd hoy vamos a aprender en este vídeo a conversar con un médico sepan que el primero de diciembre canal de idiomas rd está de happy o sea de cumpleaños si nuestros fans quieren vernos en este día sólo contáctanos para poder celebrarlo juntos empecemos paciente buenos días doctor vengo porque no estoy bien bonjour doctor muy bien y pasqué me va bien doctor hola siéntese por favor y cuénteme qué tienes bonjour chita s'il vous plaît eh bien raconté-moi qu'il sableye paciente tengo un dolor de cabeza que me duele mucho paciente me guégué y ondou les estés café mal apil doctor dime desde cuando empezó esta molestia doctor dime desde que le malestar te comenzó paciente ya tengo cinco días con esta molestia paciente me guégué 5 jours de malestar doctor has tomado algún medicamento para tu dolor doctor 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 está bien déjame examinarte donde te duele doctor daco quíteme examiné ou doctor 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 quí kote lí fel mal paciente justo acá al lado derecho de mi cabeza paciente jise isite la soubo d smelly ambon té pueden ver paciente y ayer kono la noche non pude dormir para nada paciente papien enwalké mi mans spot en día paciente y agua mwen papé ma trois suicidas y cuando opé天 kano mí litor doctor 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 sé dream no SEO Pero dime, además del dolor, ¿siente alguna otra molestia? Doctor, yo voy a hablar, pero dime, ¿sabes de la enfermedad o de la enfermedad o de la enfermedad? Paciente, no, solo esa molestia que no me ha dejado dormir. Paciente, no, solo esa maledad que no me ha dejado dormir. Doctor, entiendo, entonces te recetaré un medicamento para que pase pronto el dolor. Doctor, yo entiendo, entonces, yo voy a prescribir un medicamento para que se pueda pasar pronto. Doctor, tomarás dos tabletas de Omeplazol, una por la mañana y otra por la noche por cinco días. Doctor, ¿cuál puede desgredir Omeplazol? Y una mañana y otra por la noche por cinco días. Hasta aquí llegó la primera parte de la conversación con un médico. Si el video llega a dos mil vistas, subo la segunda parte. Si esperas la segunda parte, solo tienes que cumplir esos pasos. Primero, comparte. O compartir. Sí, también. Segundo, suscríbete. O suscribirse. Ya lo mismo. Tercero, dale like. Dale like, ahí tú, ¿o qué? Sí. El cuarto, tiene que ser, deja tu comentario, cualquier duda o pregunta. Recuerda, somos tu canal de idiomas RD. O si quieres también venir a la fiesta. ¡Chau! ¡Chau!